¡Hola amiguitos! Como ya sabemos, cada 16 de julio se conmemora la Revolución de la Paz, que fue encabezado por Pedro Domingo Murillo. Esta celebración hace referencia al levantamiento que aconteció en 1809, con la finalidad de acabar con el dominio español en el departamento. ¿Pero quién fue Pedro Domingo Murillo? Conozcamos algunas curiosidades de este famoso personaje que dejó la tea encendida frente al grito libertario que incluyó a todos los indígenas de la región paseña. Murillo fue uno de los principales referentes en la Revolución del 16 de julio en Bolivia. Durante la revuelta, ocupó el cargo de comandante militar de la plaza, que junto a otro grupo de militantes lograron aprobar la independencia de la ciudad de La Paz. Iniciada la independencia, el movimiento tomó el gobierno mediante un cabildo organizado. Durante la primera revuelta, Murillo fue apresado y después liberado. Las autoridades sostenidas al poder tuvieron que renunciar al gobierno, que permaneció libre hasta el mes de octubre. Una vez más, se organizó una nueva revuelta para impedir la revolución al mando de los españoles. Pero Pedro Domingo Murillo tuvo el valor de dar batalla, aunque terminó cayendo. Sus intentos por escapar fueron innecesarios, siendo condenado a la horca junto a otros compatriotas. Durante la sublevación, circuló una reconocida frase de Murillo, que mencionó antes de morir. Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar. Esta famosa frase, significó la libertad de nuestra querida ciudad de La Paz. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y YouTube como Academia Harvard. Ahí estaremos subiendo más contenidos. Esto fue Educa Harvard. Cuídense mucho. Hasta pronto.